Sí, tenemos el conocimiento porque los agentes de tránsito de Yondó pidieron la colaboración en acompañamiento de parte de los agentes de tránsito de Barranca. Se llegó hasta el hospital, como tú lo dices, fue un accidente que ocurrió en Yondó, en jurisdicción de Yondó. Las unidades de tránsito de Barranca hicieron fue el acompañamiento, asesorar a las unidades de tránsito de Yondó. Se procedió a hacer una prueba de embriaguez autorizada por ellos y efectivamente fue a parecer un atropello donde el peatón fallece en el centro asistencial.